Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como ya vieron, vamos a estar abriendo cajitas Y como ustedes saben, cada mes abrimos cajitas Así que hoy estoy aquí para abrir cajitas con ustedes Y como ustedes saben, este tipo de video se hace súper largo Así que vayan, búsquense galletitas, cafecito, palomitas de maíz Pero ya sin hacer esta introducción tan largo Quiero recordarles que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes y los viernes a las 3 de la tarde Dos horas del centro, pero ahora sí, sin más que hablar Vamos a comenzar Voy a comenzar aquí con esto que está así sueltecito Obviamente no me vino así, me vino como un empaque de DHL Pero vino como pueden ver protegido más con lo que vino de DHL Y esto es de Huda Beauty La verdad Huda Beauty me encanta Y aquí hay labiales Me vinieron 4 labiales metalizados De verdad que las tonalidades están súper lindas Y de labiales mates me vinieron 8 Y la verdad todas esas tonalidades que me estuvieron enviando me encantan Porque ustedes saben que soy mucho de utilizar colores neutros Así que eso fue lo que vino en este primer empaque En este segundo empaque, vamos a ver qué viene aquí Me vinieron pestañas postizas La verdad no disfruto mucho cuando las compañías me mandan pestañas postizas Porque como ustedes saben por mi tipo de ojos Yo tengo que utilizar unas pestañas en específico Pero creo que por lo menos este puede ser una pestaña que me pueda quedar Que es el Noel 14 O este también creo que me puede quedar Que es el Sasha 11 Viéndolos bien aquí Creo que la mayoría sí me puede quedar Gracias a Dios Así no tengo que comprar Pero eso es lo que yo creo Tendría que ponérmelo para ver Ya por lo menos esta como pueden ver Es muy finita Este tipo de pestañas Ya a mí eso no me queda muy bien Pero bueno, ahí está eso También me mandaron por acá Estas dos paletitas Que por cierto yo he escuchado maravillas De estas dos paletitas Como pueden ver son súper lindas Estas tonalidades están bellas Y aquí está este otro Como pueden ver ya le hice el swatch A este está muy muy lindo Por acá también mandaron una paleta de iluminadores Por último tengo aquí esta paleta Que es la Huda Beauty Desert Dust Palette Esta paleta yo ya la tengo Así que esta paleta lo voy a poner Para rifar a alguna de ustedes Porque como les digo Yo ya tengo esta paletita Y como ustedes saben Cada vez que hago abriendo cajitas Siempre pongo algo para ustedes Y luego las estoy rifando Así que estén muy pendientes De los videos, de mi Instagram Para que sepan cuándo voy a estar haciendo sorteo Vamos a seguir con Huda Beauty Y aquí me llegó esta cajita Y esta cajita son sus polvos translúcidos Como pueden ver dice Huda Beauty Easy Bay Loose Powder Y la verdad me encantó este paquetico Y este paquetico es PR No es un paquetico que a ustedes les llegaría Si compraran esto Y me gustó porque el empaque es como los empaques esos De mezclas de panquecas Como pueden ver aquí Dicen las cositas que trae Y que las calorías Y todas esas cositas Por acá están las tonalidades Y te dice cómo aplicártelo Al abrirlo se ve algo así Como pueden ver están todas las tonalidades Y me gusta que todas las tonalidades Tienen como nombres de cocina Para cocinar pósteres Así viene el empaque En la partecita de atrás Te dice cómo aplicarlo Es algo así Huele rico la cosa Está muy muy suavecito Wow Se siente bastante bastante bien Otra cosa que vi es que este dice que no da flashback Por acá tenemos otra cajita Y este es de The Loving Tan Como ustedes saben Yo no me broseo en el sol Sino que yo siempre trato de utilizar productos así Porque Jackie Sol es malo Te da cáncer Te envejece Esta marca a mí a lo personal Me gusta bastante Y me encanta su empaque porque es rosadito Así se ve por dentro Tiene aquí una notita Con algo que me escribieron Y aquí me vinieron los mousse Que estos son los mousse que yo utilizo Que me gusta mucho Y yo lo utilizo en la tonalidad Ultra Dark Por acá también vino esto Que me gusta bastante Por lo menos para colocármelo en las piernas Cuando utilizo Shores Es súper lindo Porque es como una crema que trae shimmer Así que este también yo lo utilizo Ultra Dark Y ya por este otro lado Me vinieron estas cositas Que es para colocar el producto Y eso fue todo lo que me vino Y ellos siempre mandan estos chocolates australianos Que la verdad son divinos Así que ahí está Eso fue lo que me vino De The Love in 10 Por acá tenemos otra cajita Y este dice que viene de Becca Adentro de esa cajita vino esto Si no me equivoco Creo que vi esta paleta en Instagram Déjenme mostrárselos Me encanta Me encanta como Becca Mandan sus cositas Son súper lindas Al abrirlas se ve algo así Ahí pueden verme Viene con un espejito Y prende luces Y sí Son las paletas Que había visto en Instagram Déjenme mostrárselas Y estas paletas Dicen que tiene un costo De 46 dólares Y lo puedes encontrar en Ulta Y así se ve En la partecita De adentro Está muy lindo Y aquí está esto Para el contorno Para el rubor Si no me equivoco Este dice Que según Te colocas todo esto Y este luego Te lo colocas Como para difuminar Toda la cosa Voy a abrir el otro Para que puedan ver La otra tonalidad Y se ve algo así Es un poquito Más clarita Que esta Por acá Tengo otra cajita Y esta cajita Dice que viene de Marc Anthony Cosmetics Esta es una compañía De productos De cabello Y esto viene de Canadá Al abrirlo Se ve algo así Dice De Freeze Hydrate Texture Y aquí vinieron Algunos folletitos Pino Aquí este Que dice Que es un chapu En seco Pero en fuami Y que te va a dar Volumen al cabello Esto necesito Probarlo Porque como sería Esto de espuma Pero que sea un dry shampoo Bueno ahí está ese Aquí está este Dice que es un Spray Que da volumen Y textura A tu cabello Este dice Que es para Cabellos rulitos Pero yo no tengo El cabello rulito Todavía tengo ahí Más o menos La permanente Y dice que te ayuda A que el cabello Se te vea suave Brillante Hidratado Y por último Está este Como un acondicionador Que no te tienes Que lavar Y dice que te va A hidratar el cabello Por acá tenemos Otro paquete Que dice Patrick Y creo que este paquete Viene de Sigma Es como la compañía Hermana Y aquí me vinieron Esponjitas Me gustaría ver Qué tal son estas Esponjitas Y probarlo A ver qué tan suaves Son Porque ya saben Que no Porque sean Marcas así Conocidas Y eso Son esponjitas De buena calidad Pero sí Aquí me vinieron Estas tres esponjitas Los colores Están súper lindos Por acá me vino Otra cajita Y cuando son así Cajitas negras Vienen de LA Girl Y aquí me vinieron Unos delineadores En gel Y vinieron Varias tonalidades Aquí viene el folleto Vinieron estas tonalidades Vino un negro Un negro así Como con brillante Este azulito Está bello Me gustaría probarlo Vino aquí Este moradito Vino aquí Uno como marroncito Y también vino Su respectiva brochita Yo a lo personal Nunca he utilizado Este tipo de brochitas Para hacerme delineado Creo que sería Un poquito complicado Pero me gustaría probarlo Y a lo mejor Lo más probable Es que estos gel Lo guarde Para ustedes Para sortearlos Porque yo no soy mucho De hacerme delineados Por mi tipo de ojo Y así se ve el gel Este color está Muy, muy lindo No sé si lo puedan ver Vamos a probarlo Oh my god Miren Qué bello Y tiene buen pigmento Esta siguiente cajita Es de Blizz Los productos de Blizz Me encantan Para el cuidado De la piel Y esto viene así Me encanta Que pongan estos corazones Están súper Lindo Y aquí me vino Una mascarilla hidratante Este yo Ya lo tengo Pero estos productos Nunca están de más Porque el cuidado De la piel Es súper importante Y aquí me vino Este Detox Si no me equivoco También lo tengo Pero como les digo Esto nunca está de más No, no, no Este producto No lo tengo Porque es una mascarilla Y está como Diferente a otros tipos De mascarillas Que he utilizado Así que eso fue Lo que me vino De Blizz Por acá me vino Otra cajita Y esta cajita Viene de Morphe Vamos a ver Que hay aquí Aquí me vino Esto Y es la nueva colección De Morphe Con Nikita Dragon Ella me encanta La verdad Es súper linda Y sí Así se ve El empaque Está muy lindo Este empaque Pure Vamos a sacarlo Se ve algo así Wow Está muy lindo Y dice Lip Loud Lip Proud Y vienen Cinco diferentes Tipos De labiales Y el empaque Está muy lindo Es igual que El empaque Grande Que llegó Y si no me equivoco Todos estos Labiales Son en tonalidades Rojas Porque creo que A ella le gusta Mucho el rojo Voy a abrirlo Aquí para que Ustedes lo puedan ver Estas son las tonalidades Que sacó Nikita Dragon Como pueden ver Son tonalidades Que no son iguales Los rojos Estos Todos son Totalmente diferentes Hay unos que son Más naranja Otros que son Más azulados Y así Por acá tengo Otra caja Y cuando dice Beauty 21 Sé que viene De LA Girl Y en esa Super cajota Vino esto Que son productos Para las cejas Y son productos Nuevos Y también viene Con su brochita Una brochita Para las cejas Nunca está de más Porque se utiliza Demasiado Y me vinieron Todas las tonalidades Que son Seis tonalidades Yo creo que Yo sería Taupe O soft brown Ahorita que lo utilizo La ceja Un poquito Más claro Así se ve El empaque Se parece muchísimo Al empaque De los delineadores Estos productos Los vamos a poner A prueba En un videito Que ustedes van a ver Así que no les voy a mostrar mucho No les voy a hablar mucho Por supuesto Estos productos Algunos van para ustedes también Y como les digo También viene con su Respectiva brochita Y las brochitas Si nunca están de más Aquí vino esta cajita De Pixi By Petra Al sacarlo Se ve algo así Y dice Pixi By Petra Glow in a Bomb Me encantó El empaque Aunque parece Un poquito Navideño Pero creo que lo hicieron así Porque se trata De productos glow Vamos a verlo Cuando lo abro Se ve algo así Dice Glow get them gorgeous Vino aquí Vino aquí este iluminador Y vino por acá Este otro Como pueden ver Son tonalidades Totalmente diferentes Y por acá Vinieron estos Que se llaman Liquid Fairy Light Si no me equivoco Estos productos Se parecen A los productos De Estila Voy a ver Voy a hacerle el swatch A ver Espero que sea Igual de bueno Que los de Estila Porque el precio Sería como La mitad De lo que es el de Estila Vamos a hacerle el swatch A este Que se llama Passion Light Se me parecen los empaques De su labial Vamos a hacerle el swatch Wow Ustedes pueden Ver Eso El swatch Estuvo Buenísimo Yo creo que Ya le está saliendo Competencia A esos productos De Estila Está muy lindo De verdad que sí Por acá Tengo otra cajita Y esta cajita Viene de Boxum Aquí me mandaron Algunas cositas Me mandaron aquí Estos Taupe Coat Que lo que quiere decir Es que son Como Tupper O sea Te pones como Un labial Y encima Te puedes colocar Esto como Para darle un poquito De brillo Y sea un poquito Más bonito Por acá También me mandaron Unos Lip Polish Estos Lip Polish No entiendo mucho No los entiendo Mucho Que querrá decir Lip Polish Aquí también me mandaron Esto que son unos Lip Polish Y esto Dice que tienen Como brillito Me imagino que también Son como Topper También No creo que tengan Mucho Mucho color Que digamos Y me gustan Los nombres Que le pusieron Porque son Nombres de personas Al igual que los Taupe Coat Vamos a abrir Uno que se llama Caroline El empaque Súper lindo Me encantan Sus empaques Esta tonalidad Está muy linda Vamos a ver Cómo es esto Uh Este es tan lindo Son como Lip Glosses ¿Cómo será este Dominic? Porque estas tonalidades Tienen como La muñequita de color Y esta No ¿Será que es blanco? Vamos a ver Uh Ok Este sí es como De esos así De brillitos Que te lo colocas Encima de otro labial Así que Ahí está Por acá también Me mandaron Unos Lip Cream También son como Labiales Pero como En forma de crema Y estas fueron Las tonalidades Que me enviaron Este está muy lindo Por acá Me mandaron Un Rimmel Tendría que probarlo A ver si me dura O no me mancha Por acá Mandaron Unos Bronzers Me encantan Los bronzers Esto se acaba Demasiado rápido Chicos Así que Aquí está esto Por acá Mandaron Unos Labiales Esas fueron Las tonalidades Que mandaron Y por acá Mandaron Dos Delineadores Uno en marrón Y uno en negro Así que Eso fue lo que me llevó De Buxom Ya para casi terminar Me llegó esta otra cajita Y este viene De Beauty Crop Por acá Me mandaron Dos paletitas Es una paletita Así como De rubor Con contorno Eso perfecto Para viajar Vamos a abrir uno A ver qué tal El empaque Se ve algo así Está muy lindo Déjenme decirle Y al abrirlo Se ve algo así Viene con su respectivo Espejo Y por lo que estoy viendo Vienen Iluminadores Estos todos Tienen que ser iluminadores Vienen todos estos iluminadores Este bronceador Este rubor Y estos iluminadores En crema Ya casi para terminar Como siempre Benefit Club Pink Aquí me enviaron Me enviaron Su nueva base Que es Hello Happy Soft Blur Foundation Y me enviaron Cuatro tonalidades Diferentes Me mandaron La 2, 3, 4 y 5 Ya para cuando Ustedes vean este video Creo que ya Habré puesto A prueba Esta base Así que si no lo han visto Los invito a que vayan a verlo Se los voy a dejar Por aquí Por aquí Denle un click Para que los lleve directo Pero aquí está esto Y junto a la base Me vinieron estos lentes Que por cierto Creo que Me combinan bastante Y ya para terminar Tenemos una caja De Morphe Esta caja Está así de grande Y por alguna razón Ya sabía Lo que me venía En esa cajita Me vino la nueva colección De Jacqueline Hill Para Morphe Me encantó El empaque Como lo hicieron Se abre así Y así se ve Por dentro Vienen sus cuatro paletas Sabía que era esta Porque esta paleta Me la mandaron overnight O sea que me llegara Al siguiente día Entonces dije Lo más probable Es que sí sea eso Me encantó El empaque De PR Por cierto Ya creo que Ya cuando ustedes Vean este video Lo más probable Es que también Les haya hecho Ya la reseña De estas paletas Entonces no voy a enfocar Mucho en las paletas Y como les digo Me vinieron Las cuatro paletas Aquí vino esta Vino esta otra También vino Aquí esta otra Y por último Está esta Que esta Se ve algo así Bueno y les digo Ya para este entonces Ya lo habrán visto Estaría en el canal Así que invito a verlo Pero sí chicos Eso fue todo Lo que me llegó Este mes Sé que el video Está largo Pero ustedes saben Todos estos videos Siempre son así de largo Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos los martes Y los viernes A las 3 de la tarde Dos horas al centro Y por supuesto No olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video